Música Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una mujer que amaba A las once de la noche estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Su madre se lo decía que ese baile no asistiera a los consejos de una madre No sean de ver como quieran Su madre se lo decía a su padre con más razón No vayas hijo de mi alma Cuídate de una traición Enciñaron sus caballos rumbo a la sierra mojada cuando llegaron al baile Cuando llegaron al baile todos estaban bailando también andaba la ingrata La que Lucio amaba tanto Música Le invitaron una copa Lucio no quiso aceptar Se hicieron aire de palabras Se salieron a pelear Se salieron a pelear Le dieron tres puñaladas de la espalda al corazón Como le dijo su padre Lo mataron a traición Luego que ya lo mataron Le echaron tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando uno le toca Volaron los pobres reales Fumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una mujer que amaba ¡No! ¡No! 3 ¡No! Gracias por ver el video.